Has conquistado mi corazón Has enamorado todo lo que soy Bendito, Redentor, Amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro, te quiero conocer Amante de ti, Señor Amante de tu amor Y yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti, Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor